La Muerte Se mueren los soberbios, se mueren los humildes Cuando la muerte llega nadie puede escapar Está establecido que todo ser humano muera y después a juicio mi Dios lo va a llamar Los que estemos en Cristo seremos transformados Los que mueren sin Cristo tendrán que lamentar No quiero imaginarme ese día tan terrible Cuando las gentes clamen, ten compasión de mí Y mi Dios les responda, mucho te predicaron Mi palabra bendita y no quisieron oír Pero aquellos cristianos que en la tierra luchamos Seremos muy felices, terminará el sufrir Y al Cristo de la gloria veremos cara a cara Reinaremos por siempre una eternidad sin fin La Biblia a mí me enseña que la vida del hombre Es como flor del campo que se puede observar En la mañana es linda, pero al salir el sol Se pierde su belleza y así perecerá Piensa muy bien mi amigo que será de tu alma Si te mueres sin Cristo te vas a condenar Hoy que cuentas con vida, todavía hay esperanza Ven a los pies de Cristo y por siempre vivirás No quiero imaginarme ese día tan terrible Cuando las gentes clamen, ten compasión de mí Y mi Dios les responda, mucho te predicaron Mi palabra bendita y no quisieron oír Pero aquellos cristianos que en la tierra luchamos Seremos muy felices, terminará el sufrir Y al Cristo de la gloria veremos cara a cara Reinaremos por siempre una eternidad sin fin